Con el propósito de vivir una de las celebraciones más esperadas del año, la Policía Nacional lanzó en la ciudad de Valledupar el plan Navidad bajo el hashtag NavidadSeguraEnCasa. El plan es articulado, interinstitucional, es una época que todos sabemos de que los índices delictivos de criminalidad se incrementan, hay una realidad social que no se puede desconocer y a la cual todos tenemos que de manera conjunta enfrentarlo. Para ello, esta estrategia va a tener como propósito tener una mayor presencia en todos los barrios, de acuerdo al diagnóstico que tenemos, donde se han presentado hechos de afectación en el comercio, en las residencias, de igual manera han sido afectadas algunas personas en el centro de la ciudad, por eso el plan comercio y el plan bancario, que va a tener precisamente ese acompañamiento de la institución. Las patrullas que mencionaba, que son las patrullas interinstitucionales del orden, van a tener como propósito todo lo que tiene que ver con el licor adulterado, con la pólvora. Usted preguntaba ahorita, la idea es llegar con estos grupos a donde veamos el 7 y 8 de diciembre, sobre todo, que se quema mucha pólvora, poder reaccionar de inmediato para que donde se denuncie a través de la línea de emergencia podamos hacer presencia y actuar de manera contundente, incluso con la comisaría si es necesario cuando se presenten menores de en estos hechos. Así es que ese es un trabajo conjunto y queremos mitigar cada uno de los fenómenos dilectivos y riesgos sociales que se puedan presentar. Esta estrategia busca garantizar la tranquilidad de todos los cesarenses y sus visitantes durante las celebraciones de fin y comienzo de año. La totalidad de parte de la institución va a estar al servicio. Estamos hablando de 3.100 hombres en el departamento. En el caso de nuestra ciudad capital estamos hablando de 450 hombres con todas las especialidades del servicio, incluyendo la parte administrativa, estará en la calle. Las actividades se inician a partir de este fin de semana con la tradicional noche de las velitas y el encendido de la iluminación o alumbrados en las avenidas principales de esta capital, parques, sectores turísticos y en cada vivienda como es tradicional. Muy bien, se me pasaba por alto, los parques van a tener presencia de nuestros auxiliares para que la gente pueda disfrutar de estos escenarios que puedan llegar sin ningún temor hasta acá. Vamos a tener un servicio hasta que las luces ya cesen durante el periodo de la noche. Igualmente, pues vamos a tener unas patrullas recorredoras en cada uno de los puntos. Con esta estrategia se encontrará con la participación de la totalidad del personal de la institución en el departamento en sus diferentes unidades o especialidades. Hoy el gobierno departamental es prenda de garantía ante esta institución para nosotros, pues, brindarle la seguridad y protección a los cesarenses en esta época de sembrina. Estética Integral Catleya. Resaltamos la belleza humana. Ofrece sus servicios de masajes relajantes, reductores, limpiezas faciales, peluquería y todo lo relacionado con la belleza, con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la calle 7C, 19D, La Esperanza. Estética Integral Catleya. Estamos ubicados en la calle 7C, 19D, La Esperanza. Estética Integral Catleya. Estética Integral Catleya. Estética Integral Catleya. Estética Integral Catleya. ¡Gracias!